¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? Usted está rindo con la mano. ¿Sí? ¿Sí? No, cuando vea el teléfono... ¿Qué? Lo pide del teléfono. Lo pide del teléfono. ¿Sí? Toma. Mira. Mira. Ahí zumo. Ahí zumo. Ahí zumo. ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Cómo tiene que ser? Vamos a cerrar un poco. Me acaban el zumo. ¿Eh? ¿No? No. Es que van coordenadas. Uno por dos. Uno. Ahí. Uno. Claro. Está fresquito. Pues la mañana. Entra bien. Loquillo. Has perdido una vez. Has perdido una vez. Dos. Te estás quedando un segundo. Tres. Vaya. Si te adelanta. Vaya. Te quedas flipado y tienes tu turno. Venga. Dale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lo que te pasa. Tienes lo que pasa aquí. Eh. Tienes lo que pasa aquí. ¿Ves? Me puedes tocar cuando él quiere. Cuando no quiere, me pongo un mordisco. No hay problema. Eso sí que es un mordisco. Eso no me toques que ahora no me apetece. ¿Esto es lo que hay allí? No, no. Ay, madre mía. Dame un besito. Otro. Cabrón. Cabrón. ¡Au, Luquillo! ¡Ese duele! ¡Ese duele! Los yatos son muy especiales. Son yacos. Vale, cabrón.